Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video de Howl Exchange. Acabo de terminar de cuantificar, ok, de darle aquí al botoncito, mis ingresos de hoy por el plan que tengo aquí, la inversión que tengo realizada de 300 dólares, ok, que me está generando entre 2.1 al 2.5% diario, 7 dólares aproximadamente al día. La plataforma te da 15 dólares, bueno, completamente gratis, ok, que puede empezar gratis, sí, pero no te vas a retirar si no inviertes. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia? La mejor estrategia es mínimo depositar 16 dólares para que tú, pues, actives este plan, ¿no? Este VIP1 y tendrías 31 dólares, los 15 dólares de la plataforma de bonos y los 16 dólares que te están dando. Entonces, luego que usted inviertas acá, vas a estar dándole pisar a cuantificar. Si vas a invertir en cuantificar, tienes que recargar de este lado de cuantificar en recargar. Para que se recargue en este lado de la billetera, USDT, TRC20, preferiblemente. Igual puedes recargar de TRX y todo lo demás, ¿no? Bien. Ese de un lado. Le damos aquí, pasamos las tres rondas y listo. Por acá podemos ver récord de ingresos. La plataforma realmente está buena. Hay personas que a veces se molestan, por ahí veo comentarios molestos. Pocos, muy pocos, porque la mayoría de mi comunidad sabe cómo se trabaja este tipo de plataforma. Sabe que mientras menor porcentaje, menor es el riesgo. Pero hay personas masoquistas que les gusta la plataforma del 6, 7, 8% y que se vayan en menos de una semana. HavocChain te paga el 2.1 al 2.5% diario. Está bien en el rango. Está bien. Podemos ver su grupo de Telegram que está bastante activo. La gente mandando pruebas de retiro y demás. Eso me encanta. Me gusta que esté en una comunidad bastante activa. El otro manera de ganar. Estos son los VIP. Puedes tener VIP de 2 a partir de 500 dólares. Obviamente a mayor grado de VIP, mayor grado pagas. Simplemente es un video actualizando de cómo funciona y de qué está pagando. El otro lado es aquí, en invertir. Lo bueno de invertir es que el capital lo tienes una vez termine el ciclo. Ejemplo. En este lado donde dice invertir, ustedes pueden obtener acá 3 dólares. Ok. Perdón. Un ciclo de 3 días. Y en este primero la inversión mínima es 20 dólares. Quiero poner un sorteo acá en este video. 5 dólares completamente gratis para un ganador. Simplemente por registrarte con mi enlace referido. Ok. Y si eres inversor, pues mejor aún. Pero 5 dólares simplemente por registrarte. En mi lista de equipo me salen los usuarios que tengo registrados. Para ver si tú eres uno de esos ganadores. Simplemente por registrarte en Abushain. El día domingo, al mediodía, pues vamos a estar haciendo el sorteo. Y vamos a hacer otro sorteo pendiente del video que está anclado en el inicio del canal. Ok. Así que tienes oportunidad de ganar. Simplemente por registrarte en Abushain. En lo personal, ¿por qué decidí diversificar en Havu? Porque paga poco. Porque es nueva. Ok. Y porque me gustó. Me gustó el sistema que tienen. Ok. También que, por ejemplo, hay personas que se lo olvidé a cuantificar acá. Entonces, eso atrasa un poco más el rol de todo y todo lo demás. Y puede durar más la plataforma. Entonces, una vez usted invierta, si quieren invertir, invertir, depositan de este lado. Bien. Si quieren invertir en Havu aquí. En invertir, a partir de 20 dólares. Y en cuantificar, a partir de 16. Otra cosa, a las personas que les gusta armar equipo. Si tu inversor o tu persona que invites no invierte más de 30 dólares, no te van a dar nada de comisión. Ok. O sea, a las personas que inviertan el mínimo de 16, no le va a tocar comisión al que invitó. Solamente las personas que inviertan a partir de 30 en adelante. ¿Correcto? Como les dije. Si quieren una plataforma que pueda durar, bueno. Y como lo estoy repitiendo. Tenemos actualmente 7 plataformas que no pagan más de 3% y que ya llevan más de 2, 3, 4, hasta 5 meses. La estadística y la probabilidad de habla. Mira. Saobank, Quantio, Apex One, Retro Profit, Nebula Miner, Vinexus. Ok. Entonces, son plataformas que pagan poco porcentaje y que van creciendo. Pero si no agarraste esas en un momento de inicio, porque tú dirás. Bueno, Palomino, pero esas ya tienen 3, 4, hasta 5 meses. ¿No dice que es mejor agarrarla de inicio? Pues sí, la probabilidad también es mejor agarrarla de inicio. Apex Chain acaba de empezar. Lleva muy poco tiempo. Ahí tienen otra oportunidad. Mira, yo decidí invertir acá, ¿OK? 300. Ahorita tengo para retirar. Vamos a retirar para mostrarle que la plataforma esté funcionando y pagando perfectamente. Yo pongo monedero virtual por acá. Me dice por acá que ingrese el monto. Yo tengo actualmente 15,60. Entonces vamos a retirar 15 dólares. Y me dice que me va a llegar 179 TRX, ¿OK? Aquí voy a poner mi contraseña de retiro de menos un segundo. Bien, acabo de retirar los 15 dólares, como pueden ver. Vamos a esperar que me lleguen. Los retiros prácticamente son de inmediato. Llegan súper, súper rápido. Así que como les estoy diciendo. O sea, ¿quieren una oportunidad? Howl Chain es una buena para diversificar. Ya va en decisión de cada quien, ¿OK? Ustedes pueden investigar más de Howl. Vamos a abrir el grupo de ellos como tal. Porque tienen dos grupos. Tienen uno para texto y tienen otro para lo que es interactuar. Mira, este es el de interactuar. Realmente la comunidad siempre bastante activa y bastante tranquila y contenta con lo que es Howl. Tiene dos ciclos. El mínimo de retiro de acá es de 2 dólares, ¿OK? Los retiros son súper rápidos. No hay fee por retiro. O sea, está muy, muy buena lo que es Howl. Sigue creciendo. Sigue pagando. Sigue aumentando. Y vamos a seguir creciendo nuestro equipo con el sorteo. Participa. 5 dólares completamente gratis. Lo voy a sacar de la misma ganancia de Howl. Así que simplemente por registrarte. Nada más. Te registras, ¿OK? Y si puedes, pues comenta el video y pon ahí participando. Nos vemos el domingo, palomino. Vamos a esperar nuestro retiro. Voy a verificar. Porque realmente los retiros son bastante rápidos. Prácticamente de inmediato. ¿OK? Entonces vamos a verificar acá. Tú, 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 tú ves. Mira, ahí está, mira. Ya viene el depósito en camino. Miras. Lo voy a mostrar en pantalla. 179. TRX. Que me están llegando a mi billetera de Binance. Pagando. Funcionando. Howl Chain. ¿Qué lo tienen? Míralo. ¿OK? Ya eso ya entró. Ahí ya me entró. Así que entró perfectamente. Entonces, pagando, funcionando y muy fácil de trabajar la plataforma. Solo le dediquemos que 10 minuticos para darle aquí en cuantificar. Y ya está, ¿OK? Entonces, oportunidades ahí. Lo que pasa es que ustedes quieren las de alto riesgo. Esta es menos riesgo, pero paga un porcentaje aceptable. Cuídense feliz día. Esto fue Howl Chain pagando, funcionando. Vamos a ver qué otras fotos hay por aquí. Mira, la gente retirando, la gente mandando prueba de pago, la gente depositando y reinvirtiendo. Cuídense feliz día. Cuídense feliz día.